El papá se fue muy joven. Lasimosamente el viejo nos abandonó cuando apenas cumplía 44 años. Muy joven. ¿Dónde terminó el estudio ya en el bachillerato? ¿Y a dónde estudió la universidad Juan Diego? Nos tocó luchar Andrés contra la adversidad. Como la mayoría de colombianos. Pero el ambiente. ¿Qué siente diferente el ambiente? El ambiente, el ambiente sí es, sí es diferente. El ambiente es distinto. ¿Cuánto calza Juan Diego? 39. ¿Y qué le prefiere? No, lo que le haga unos coayos o unas zapatillas para montar vehicleta. Le va a llegar tacones. Tacones, ay. La política tiene que ser nuevo. Diálogos con Andrés. Senador, bienvenido a Diálogos con Andrés. ¿Cómo estás? Andrés, un placer. Muchas gracias por la invitación y agradecido por estar aquí contigo esta noche. Juan Diego Echavarría Sánchez, ¿dónde nació? Juan Diego Echavarría Sánchez nace en un barrio de extracción popular de la ciudad de Medellín, el barrio San Diego, pero siempre ha tenido una relación... ¿Ese es como una 10? Ese es como una 10, pero no abajo en la ciudadela, sino arriba en el barrio. Hay una calle muy famosa porque ha tenido muchas dificultades. Eso está ni quitado, subes una cuadra, a mano derecha está la iglesia, está toda la asomadera, el conjunto deportivo. Y ahí nací, crecí, todavía vive mi madre y mi hermana allá en el barrio. ¿Mamá, hermana, mamá y papá, papá? Siempre me moví en esos dos municipios. Nosotros nacimos municipio de Medellín y municipio de La Estrella. Porque Medellín, ahí nacimos y de ahí está mi familia materna. O sea que el Sánchez es Medellín. Sánchez es Medellín. Y la familia paterna del municipio de La Estrella. Echavarría La Estrella. Echavarría La Estrella. El papá se fue muy joven. Lastimosamente el viejo nos abandonó cuando apenas cumplía 44 años. Muy joven. En un accidente de tránsito. Éramos nosotros menores de edad. Deja una familia de cuatro hermanos dentro del hogar, una hermana por fuera. Y nos tocó luchar contra la adversidad. Mi mamá era una ama de casa y quien llevaba las riendas del hogar era mi padre. O sea, cuatro hombres, una mujer. Y en ese orden, Juan Diego, ¿estaba en qué posición? No, en los cuatro, dos hombres, dos mujeres. Ah, ok. Y una mujer por fuera del matrimonio. Es correcto. Y Juan Diego ocupa la posición dos. Está mi hermano mayor y le sigo yo. En la jerarquía usted es el segundo. El segundo. Nos tocó luchar, Andrés, contra la adversidad. Como la mayoría de colombianos. Estudiamos en colegios, en la escuelita pública. Allá en el barrio va a haber una escuelita, que era la escuelita Luis Alfonso Agudelo. Sí, señor. De ahí salimos a estudiar en el colegio de la Universidad de Antioquia, que era el liceo antioqueño. Cuando estábamos en séptimo grado nos lo cierran por enfrentamientos, por tirapiedras. Ah, sí. De ahí nos fuimos al colegio Marco Fidel Suárez, ahí el que queda al frente del estadio. Sí, señor, al lado del San Ignacio. Al lado del San Ignacio. Y allá terminamos nuestros estudios de bachillerato. San Ignacio con la setenta. Sí, señor. Así es. El colegio, el marco. O sea, que te graduaste en el Marco Fidel. Eso. El marco era ahí. Tenía buen equipo de fútbol. Era la setenta con Colombia. Sí, señor. Marco Fidel Suárez tenía buen equipo de fútbol. ¿Jugabas fútbol? Sí, claro. Toda la vida jugábamos fútbol micro. Me contaron que era volante diez, ¿sí era cierto? Volante diez en esa época y después volante seis. O sea, lo que fue hoy actualmente el volante cinco. Volante central. Es correcto. ¿Cierto? Es correcto. Y fuiste selección antioquia de microfútbol. Jugamos en la selección. Nosotros jugábamos en un equipo de micro allá en Antioquia que se llama el Palacio de las Novias. Sí, señor. Todos eran selección antioquia de mayores. Varios de ellos selección colombia de mayores. Y yo selección antioquia de mayores. O sea, vas a ver el menor, el menor. Yo era el... En estos días me encontré con un compañero y me decía el cachorro de la manada. ¿Ah, sí? Sí, era. Y ahí también jugabas de volante, de creación o... Ahí, ahí como era microfútbol, de lateral. Lateral. Fútbol, microfútbol. Y con los años te dio también por el ciclismo. Con los años ya fuimos abandonando el fútbol. Yo muevo el perfil de Juan Diego en el celular, ve montando en bicicleta. Yo le digo, viejo, parece Rigo, Nairo, Egan. Nos dedicamos a la cicla porque las rodillas ya no nos dejan... El contacto. El contacto. Y nos dedicamos a la cicla con unos amigos de La Estrella, que son profesionales. Y nos enviciamos, nos volvimos a... Profesionales del ciclismo. Del ciclismo. ¿Qué son quienes? Dani Osorio. Claro, del orgullo paisa. Del orgullo paisa, del hijo mío. ¿Ah, sí? Es el hijo mío. Y nos dedicamos a montar cicla. Yo pesaba entonces 85, 86 kilos. Me dediqué a montar cicla, bajé a 70. Ya la he abandonado un poco, volví a subirme a 87 kilos. O sea, que usted es de unos 78 por ahí. Uno 78. Bueno. ¿Dónde terminó el estudio ya en el bachillerato y a dónde estudió la Universidad Juan Diego? De ahí, del marco, me fui a estudiar Educación Física al Politécnico Jainiz Azacavi. Esa era una de las carreras insignias del Politécnico. Y creo que sigue siendo. Sí, señor. La Educación Física. Sigue siendo. Muchos profesionales. El entrenamiento deportivo. Muchos profesionales en deporte de allá del Poli. Ya hice tres semestres. Ah, ¿no lo terminaste? No lo terminé. ¿Por qué? Tiempo de juventud. Y en esos tiempos de juventud, pues, abandonamos el estudio y nos dedicamos como a otras cosas, al barrio, a los amigos. ¿Verdad? ¿Qué año era ese? Uy, Andrés, eso fue por ahí el 92, más o menos. O sea, que en ese momento te descarriaste un poquito de la educación. Sí, señor. ¿Y te fuiste al barrio? Y me fui al barrio y lastimosamente enfrentamos la muerte de nuestro padre en el año 94. Un golpe duro. Un golpe durísimo porque era el que llevaba las riendas del hogar y porque nosotros todos éramos menores de edad. Y después de la muerte de mi padre, ya mi hermano me dice que tengo que estudiar. Ya me había matriculado en la Universidad Cooperativa de Colombia a estudiar Derecho. Muy bien. Y ahí nos... ¿Ahí en el centro? En el centro. En el centro, por la playa. Así es. Por la playa. Y ahí nos concentramos a estudiar Derecho. Mi vida, yo te lo contaba ahora fuera de cámaras, es hoy todo lo que no quería hacer cuando estaba joven. Cuénteme, a ver, ¿usted no quería ser político? ¿Usted no quería ser abogado? ¿Usted no quería dar clases? Yo odiaba todo lo que hacía mi padre. ¿Su padre daba clases? Sí, porque yo lo veía, primero lo veía leyendo libros. Y yo decía, pa, que pereza a leer todos esos libros. Lo veía dictando clases y yo le decía, pa, a mí me da miedo levantar la mano en una clase a preguntar algo. Y lo veía siendo político y yo, pa, que pereza a esos políticos. Y hoy soy, he sido docente universitario por muchos años. A sus 49 años. He sido político, todavía no los tengo, 48. 48, ¿cumplís años en qué fecha? En noviembre. En noviembre. Antes a la del diciembre. He sido político durante muchos años, ya fui alcalde, fui representante a la Cámara. Alcalde de un municipio, recordémosle a los colombianos, alcalde de un municipio del área metropolitana sur. El área metropolitana son 10 municipios y Juan Diego, por allá en el 2011, fue alcalde del municipio de La Estrella. Nosotros tuvimos ese honor. Yo digo que es un honor ser la primera autoridad del municipio. Ahí fue una campaña durísima. Empezamos a hacer política, rompíamos paradigmas. Esquemas. Le ganamos a todas las estructuras políticas del municipio, la gente confió en nosotros y nos volvimos alcaldes para el periodo de las elecciones, fueron 2011. Y el periodo constitucional de 2012 al 31 de diciembre de 2015. O sea, usted ya había sido abogado porque tuvo que llegar a la oficina a trabajar con su hermano. Sí, señor. Luego fue alcalde del municipio de La Estrella. Antes de ser alcalde, entonces ya había sido docente. Ah, ya había sido docente. Y fui abogado litigante por mucho tiempo. ¿Le gusta litigar? Me encantaba, me fascinaba. ¿Volvería? Sí. ¿Volvería a litigar? Sí, me encanta el derecho. ¿Qué le gusta de la litigación? No, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con la profesión de derecho. Pero a usted se le nota eso en la plenaria, se le nota en la comisión de ética que somos compañeros. Entonces, Juan da unos apuntes muy jurídicos y eso enriquece mucho la relación de plenaria y de comisión. He sido muy, muy, muy dedicado a la academia, he sido muy dedicado al derecho. Ahorita estoy estudiando nuevamente. ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando un doctorado en derecho. ¿En dónde? En la Universidad Católica de Colombia. ¿Acá en Bogotá o en Medellín? En Bogotá. ¿Ah, sí? ¿Qué días vas a estudiar? En Bogotá vamos cada mes y va uno de miércoles a sábado. Pero en la profesión nuestra, que es el derecho, hay que estar estudiando. Porque nosotros aquí en el Congreso sacamos normas todos los días. Así es. Acabamos de venir en la plenaria, ya aprobamos varios proyectos de ley. Hace falta el derecho acá. Entonces hay que estar concentrados en la academia. Yo ya, pues yo... Entonces te hace un doctorado. Sí, me gradué como abogado. Hice una especialización en derecho administrativo. Hice una especialización en derecho público. Hice una especialización en infancia y adolescencia. Hágame el favor, van cuatro. Hice una maestría en derecho administrativo. Y ahorita estoy haciendo el doctorado. El doctorado. Y si acaba el doctorado, ¿qué le gustaría estudiar entre los 50 y los 60? Yo ya tengo claro, si regreso, ¿qué voy a estudiar? ¿Usted qué estudiaría? No, lo tengo claro. ¿Qué estudiaría? Ya apenas termine esto, voy a hacer una especialización en derecho procesal. No, te va a volver muy aburridor. Yo estudiaría gastronomía. Ah, no, no. A mí me encantaría que ningún profesor me vuelva a hablar de política. Porque usted no se ha dado cuenta hoy las universidades como se han politizado. Entonces, yo digo, no, a ver, ¿qué estudiaría uno? A mí me encanta cocinar. ¿Usted cocina? Absolutamente nada. El huevo con la arepa. Pero los huevitos los hace bien. Sí, sí, el huevo sí me queda bien. ¿Le gusta el de cacerola frito o le gusta revueltico con tomatico y cebolla? Me gustan los dos. ¿Verdad? ¿Los hace bien? Y a eso sí me dedico. Eso es lo único que le cocino a mi esposa. El resto todo lo hace mi hija. Y venga, un arroz con huevo, ¿no lo haría? Ah, no, también. Elegante. Y además pensábamos que eso era una mala alimentación y mentiras. El arroz con huevo es una buena alimentación. Pero es que un arroz con huevo en cualquier casa, cualquier colombiano, en la mañana o en la noche, es la salida más rápida y más rica que hay. Claro, y ahí está la proteína. ¿Pero usted cómo haría el arroz con huevo? Cuénteme, a ver, ya que no hace cocina. O sea, tengo primo que hace el arroz. No, el arroz se lo pusieron ahí y está hecho. Ah, no, entonces es muy fácil. Cogemos la cebolla, el tomate. Ah, pica cebollita. Pero rama o huevo. Claro, huevo. Huevo. Pica la cebollita de huevo, listo. La ponemos a freír. Muy bien. Apenas esté ahí sofrita, le echamos los huevitos. Sí, señor. Y una vez tengamos los huevos, a mí me gustan un poquito secos, le echamos el arroz. El arroz. Y listo, y se fue. Y si lo quiere mejorar, le pone salsa de tomate y salió. Y le voy a dar una indicación que es muy italiana. ¿Cuál? Si la quiere mejor, le echa un poquito de crema de leche. Y lo humedece. Y después de la crema de leche, le pone un tomatico picado rojo. Pero no lo pone a calentar, deja el tomatico frío. Y le pone un poquito de queso parmesano. Y revuelve todo eso. Y ese arroz con huevo es una cosa loca. Es la unión de Italia, América. No, 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 me está enredando la vida. Déjame el arroz con huevo mío al país. Bueno, ahí se lo dejo. ¿Estudiaría gastronomía alguna vez? No. Jamás. No soy amante de la cocina. No. O sea, no tener la mano caliente. No, porque además no tengo la paciencia. Cuando yo me pongo a cocinar, me voy comiendo lo que estoy cocinando. Entonces, no tengo ese espíritu de... Pero yo creo que le pasa a todos los chefs, ¿no? Es los que mejor comen. Es los que mejor comen. A pesar que el de la carne no ha comido, que el de la cocina no ha comido, por Dios, antes de llegar a la mesa ya está listo. Esa disciplina no la tengo. ¿No la tenés? No la tengo. Muy bien. Dos años, dos periodos. Uno en Cámara, 2018-2022, 2022-2026 Senado. ¿Qué diferencia hay entre Cámara y Senado? No se vaya para allá tan rápido. Quedémonos un momento en la alcaldía. Sí, señor. 2011-2015. Esa alcaldía logramos posicionarla como la mejor alcaldía del país. Hágame el favor. Se hacen unas encuestas a nivel nacional y a nivel metropolitano, donde a nosotros nos ubicaban como la mejor alcaldía. ¿En 1.100 y pico de alcaldías del país? Con un 96% de favorabilidad. 96% de cada 100, 96 ciudadanos en La Estrella estaban contentos con lo que nosotros hacíamos. Y hay que decirlo, de 2015 a 2024, todavía esa imagen se percibe en el municipio de La Estrella. Todavía queda y transformamos, convertimos un pueblo en una ciudad de verdad. Una ciudad de verdad. Entonces, fue un paso maravilloso, lo que nos dio para después aspirar a la Cámara de Representantes. Cámara fue 2018-2022 y Senado es ahora 2022-2026. Así es, señor. ¿Qué diferencia entre Cámara y Senado? No, el tema es la circunscripción, que si hace uno elegir... Regional y nacional. Regional y nacional. Cuando yo aspiré a la Cámara, saqué 50 mil votos. Cuando ahorita, en la última aspiración a Senado, saqué 97 mil votos. Y ya cuando llegamos aquí al Congreso, pues prácticamente las funciones de Cámara y de Senado son las mismas. Los proyectos que se debaten en Cámara son los mismos proyectos que se debaten en Senado de la República. Pero el ambiente, ¿qué siente diferente el ambiente? El ambiente sí es diferente. El ambiente es distinto. ¿Es más cómodo en Senado? ¿Es más activo en Cámara? Yo, Andrés, me voy como acomodando a las circunstancias. Pero yo creo que es más activo a Cámara que Senado. Mucho más activo porque se viven mal las regiones. Y ya usted que vive las dos y le preguntan a cuál de los dos volvería, a dónde volvería. No, yo te decía ahora por fuera de Cámara que mi ejercicio y mi pensamiento siempre ha sido ocupar un cargo de elección popular por una única vez. Y pienso que los que vienen detrás deben tener la oportunidad de aspirar. O sea, que no volverías al Senado. No se puede uno quedar en los puestos de elección popular porque todas las personas que nos han ayudado a elegirnos tienen un derecho también a ser elegidos. Y usted me decía ahorita también que hay derecho a ser feliz. Ah, eso es lo más importante de todo. Durante este ejercicio y la profesión, la gente piensa que los políticos no trabajamos. Más claro que los políticos no la ganamos de ojo. Cierto. Que somos bandidos, ladrones, corruptos, mentirosos. Usted, Andrés, que está en este mundo, si hay alguien que trabaja es un político. Un político que trabaja de domingo a domingo. Así es. Sin ningún horario. Así es. Sin tiempo para la familia. Sin oficina, sin tiempo, nada. En la calle, en los pueblos, en las regiones. Y conteste a las 10, 11 de la noche o a las 4, 5 de la mañana. A nosotros nos dicen que trabajamos tres días en el Congreso de la República. Sí, pero después usted se va para la región. Así es. Y está, por ejemplo, nosotros en el área metropolitana y fin de semana está recorriendo los municipios. Así es. Y la familia le dice a usted, ¿y usted qué, mío? Así es. ¿Dónde anda? Yo, gracias a Dios, tengo una familia muy bien conformada. Tengo mi esposa ya de muchos años. De muchos años. No mi esposa, la señora de muchos años, sino la relación es la que tiene. Ojo con eso. Muchos años de vida ya de matrimonio. Vamos a ajustar 25 años de casados, más 5 de novios. O sea, que van para 30. Vamos para 30. Dos hermosos hijos, uno de 24 años y el otro de 20. Ya, grandecitos. Y una familia ya más extensa con mis hermanos y mi madre. Y creo que también merece uno darse un tiempo con ellos. O sea, ¿usted siente que el tiempo en la política está agotado en el 2026, en Senado y en Cámara? En Senado y Cámara, y sí. Y que se va a dar un tiempo de esa felicidad que habla y luego mirará en política dónde puede cumplir su rol. Es correcto, porque yo creo que lo más importante, lo que me han dejado estos años, es lo que debe buscar todo ser humano es ser feliz. Esa es una palabra y una frase clave, categórica, pocos lo dicen. Y hacia allá a lo mejor. Pero usted ha sido feliz haciendo política. Mi señora dice que mi mundo de felicidad está ahí, en la política. Así es, porque uno tiene que hacer lo que le gusta. Es correcto. Y si no hace lo que le gusta, entonces no está cumpliendo el rol que quiere ser. Pero acuérdese que yo lo arranqué sin que me gustara. Así. Y fue después en el proceso que me enamoré. O sea, yo hoy todo lo que hago, lo hago con felicidad. Y todo lo que hacía su papá, hoy lo hace usted. Con felicidad. Gracias. Lo inicié diciendo que era como una obligación, pero hoy soy ahogado y soy feliz. Así es. Hoy soy político y soy feliz y lo digo con orgullo. Con orgullo. Todas esas cosas que decía que no hacía, hoy las hago y las trato de hacer bien. Eso es lo otro en la vida. Así es. Lo que vas a hacer, Andrés, hacerlo, pero hacerlo muy bien. Lo que le guste hacer. Dedicate y concentrate. ¿Me deja hablar de política un poquito? ¿Qué va a hablar de política? No, usted es un hombre liberal. Sí, señor. ¿Cuántos senadores tiene el Partido Liberal hoy? El Partido Liberal hoy cuenta con... En la coalición que tenemos con 13 senadores. Así es. Los partidos tradicionales en la evaluación unos los han acompañado en unas cosas, en otras no. ¿Cree que puede haber un acuerdo nacional en este gobierno de Gustavo Petro? Mire, yo lo que pienso es que la institucionalidad en Colombia es demasiado importante. Antes de que llegara Gustavo Petro al país, había mucha desconfianza de que iba a pasar en Colombia. Y yo le decía a los ciudadanos, pasarán cuatro años y la historia dirá si Gustavo Petro es un buen presidente o un mal presidente. Pero la institucionalidad como tal quedará. Nosotros aquí no somos congresistas que pasamos todo por pasarlo, ¿no? Nosotros lo que es bueno lo acompañamos y lo que es malo no lo acompañamos. Entonces, no se hace todo lo que quiere el presidente de la República. Cuando uno lo frena el Congreso, lo frenan las altas cortes. Y ahí entre los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, nos vamos haciendo ese control. ¿Todo es bueno? No. ¿Hay cosas buenas? Sí. Lo que sea bueno lo acompañamos. Lo que no sea bueno no lo vamos a acompañar. ¿Usted siente que la Cámara tiene una relación más cercana con el gobierno Petro que el propio Senado? En Cámara, o sea, la actualidad política hoy es Cámara de Representantes, acompaño más en los proyectos de gobierno, Senado de la República los frena. ¿Cree que el gobierno Gustavo Petro ha modificado esa relación de jerarquía que existía? No lo puedo decir. De pronto usted lo oye en Cámara, pero estamos en el mismo periodo de primíparos que se decía que cuando se era senador se tenía una jerarquía más preferencial ante un presidente y el presidente buscaba más al senador para ir después a tocar la puerta del representante. Se dice que hoy el presidente Petro tocó directamente la puerta del representante y acabó con esa jerarquía en el Congreso. ¿Eso puede ser? No, pero yo tuve la oportunidad, Andrés, de estar en Cámara en el periodo anterior y el gobierno nos daba la importancia y tocaba la puerta de los representantes a la Cámara. Sí se siente más jerarquía en el tema de Senado, pero igual tocan los representantes a la Cámara y hoy es indiscutible que hay una mejor relación entre gobierno y Cámara que entre gobierno y Senado. Muy bien. Entre una comisión y una plenaria, ¿qué diferencia hay? Alguien me decía, Andrés, las comisiones son técnicas, las plenarias son políticas. Juan Diego Echavarría en esa experiencia, ¿qué consejo le daría a alguien que llega aquí al Congreso y le dice, oiga, senador, ¿cómo me puedo comportar en una comisión y cómo me comporto en una plenaria? Creo que en comisión se discuten más a fondo los proyectos de ley y se discuten más de una forma técnica. En el Senado, si bien es cierto, también venimos a la discusión y al debate, también es cierto que donde se perfeccionan, se maduran, se materializan más los proyectos son en las comisiones. Entonces yo creo que sí tienen una especialización mucho mayor la comisión que la plenaria. ¿Cuántas veces viaja a Medellín en el mes? Nosotros estamos viajando, Andrés, semanalmente. Semanalmente. Venimos a principio de semana y nos devolvemos el fin de semana. ¿Le gustan los aviones o le dan miedo los aviones? No, no me dan miedo y ya la gente me pregunta que si eso me parece muy incómodo estar desplazándose de Medellín a Bogotá. Yo les digo que no, hace parte de nuestro trabajo. Se enseña a alguien. Y el ser humano se va acostumbrando absolutamente a todo. ¿Eso que es tranquilo en los aviones? Sí, eso ya hace parte de nuestra vida. ¿Cuánto calza, Juan Diego? Treinta y nueve. ¿Y qué le prefiere? Le va a regalar unos guayos o unas zapatillas para montar vehicletas. Le va a regalar tacones. ¿Tacones? Pero vea, oiga, no, quiero decirle algo. ¿Pero por qué tacones? Porque cuando llegamos aquí en el 2022 veíamos gente que llegó a la plenaria de la Cámara cuando iniciábamos este periodo de tacones, unos de chanclas. Y yo creo que mantener la condición de cómo llevar nuestros vestuarios es fundamental. Yo siempre lo veo a usted muy bien vestido. Entonces digo, Juan Diego tiene también esa teoría, pienso, no te lo había preguntado, pero ¿consideras que debemos mantener por lo menos las formas en nuestro vestir en el Congreso? Yo creo que nosotros representamos la dignidad de un cargo. Y la dignidad merece unas reglas, unos códigos de ética que se requieren. Aquí en el Congreso de la República, Andrés, la gente, los que no lo saben, si usted primero no se ponía su traje y su corbata, no lo dejaban entrar. Así es. Años atrás. Así es. Con la Constitución del 91 viene la libertad de expresión y en la libertad de expresión ya usted ve senadores representantes a la Cámara. O sea, no vienen de pijama porque no es muy grande. Pero vienen pues con su blue jean, no se ponen el traje. Hay que venir a jugar múltiples. ¿Usted alguna vez jugó múltiples o no? Sí, claro. Pero no lo critico tampoco, hace parte de la estructura y la personalidad de cada quien. Así es, pero uno dice, Dios mío, qué bueno llevar una corbatica, ¿no? Sí, claro. Eso es como quitarle el sombrero a Andrés Guerra. Vea, quitémonos. No lo reconoce nadie en la calle. No, claro. No, hay que verlo de sombrero. Este se me llevó hasta el pelo, pero aquí me lo quito. Así es, viejo. Usted tiene pelo. Todavía me queda. Pero ¿se ha echado algo para defender el cabello? Jamás. O jamás. Jamás. El minoxidín es malo, ¿usted lo sabía? Sí. Sí, es muy malo. La gente dice, vea, tengo pelo, sí, pero ¿qué ha pasado con lo demás? Porque el minoxidín genera un inconveniente. ¿Lo demás es? Ah. ¿Lo demás es? Lo demás es pérdidas. Ah, bueno. La Estrella está a 30 minutos de Medellín. ¿Qué es lo que más le gusta de La Estrella? La Estrella es una ciudad... Lo llevas en el alma, en el corazón. Sí, claro. Es mi municipio. Allá vivo, allá crecieron mis hijos y todo me lo ha dado. Es un municipio que, si bien es cierto, es una ciudad, aún conserva el aroma a pueblo. Usted todavía sale al parque principal, que es una ciudad, pero entre todos nos conocemos. Si usted sube a la montaña, al Romeral, todavía siente la frescura del ambiente. Entonces, es una combinación perfecta entre lo citadino y lo pueblerino, que hace una relación magnífica para vivir. El hecho del clima. O sea, usted va hoy a Medellín y ya no soporta el clima, el calor que está haciendo. Así es. ¿Qué le diría la COP16? Hoy, que están en Cali, dialogando todos los países del mundo en el calentamiento global, ¿qué le diría si le dan 30 segundos para decirle a todos los países? No, definitivamente es una responsabilidad no solo de los gobernantes, sino de todos los ciudadanos. Estamos acabando con el planeta y es una responsabilidad de cada quien. Siempre le atribuimos la responsabilidad a los gobiernos y yo creo que así no debe ser. Es una responsabilidad individual. Individual. ¿Usted tiene mascotas? Sí, Luna. Luna. Nos acompaña. ¿Verdad? ¿Qué edad tiene Luna? Hace parte de la familia, ya tiene cinco años. ¿Qué raza es? Es una Shih Tzu. ¿Una Shih Tzu? Ah, las pequeñitas. La pequeñita, la blanquita pequeñita. Así es. Juan, ¿te sentiste cómodo? Muy cómodo. Me preguntaste antes, decía, bueno, pero ¿qué es? Y yo le dije, venga, que el diálogo con Andrés es un diálogo diferente en un espacio muy singular. Muy cómodo, muy tranquilo, además que toda la vida te he respetado. Y yo a vos. Y te considero un ser humano extraordinario y esas personas que necesitan la política. Y vos también, Juan. Un abrazo grande por estar en Diálogos con Andrés. Andrés, un placer. Gracias por invitarme. ¿Cuánto tallas? 39, las zapatillas para que me las compre para montar bicleta. Y ya que llegó diciembre, así es. ¿Tiraba globos o no? Ya no se puede. Anteriormente, sí. Sí, eso era una belleza. ¿Y cogía globos? ¿Y cogía globos? Sí, claro. ¿Se acuerda de esas épocas? Uno con un espejito esperando que apareciera el globo con los amigos a buscar. Claro, claro. Y en la montaña, pero eso generaba mucho incendio. Y todavía hay gente que no tiene la cultura y se dedica a él. ¿Te gustan los buñuelos? Mucho con la natilla. Y el buñuelo con chocolate y remojado. Dios mío, una locura. Es espectacular. Un abrazo, señores. Nos volvemos a reencontrar en Diálogos con Andrés. Los queremos mucho. Chao. ¡Gracias por ver el video!